Cualquier jardinero estaría orgulloso de estas flores. De hecho, forman parte de una instalación de desecho de agua orgánica en el noroeste de Escocia. Las bacterias y las plantas hacen el trabajo de los químicos. Es lo que se conoce como Living Machine. Resulta fascinante observar el primer tanque en donde el agua es marrón, densa y se pueden ver los montones de sólidos flotando. Al final de la cadena, tres días más tarde, la debemos salir clara en la fuente, al final del estanque. Bienvenidos a Feinhorn, la comunidad con la menor huella en el ecosistema del mundo industrializado. Queda lejos y sus 200 habitantes hacen las cosas de una manera diferente. La energía es renovable, la vida transcurre despacio y a pesar de que hay elementos del mundo moderno, todo se hace para bajar los niveles de estrés. En los comercios locales, los clientes pueden pagar con la moneda de la fundación, el eco. Cambio mis libras por una eco, es una transacción directa. Luego la gasto en tiendas de la zona, por lo que el dinero queda en la región. Feinhorn se inició con una casa rodante en 1960 y desde entonces está cada vez más fuerte. Para los Feinhorners, la vida se trata de ser amable con la naturaleza. Eso incluye hasta los vegetales, a quienes se los trata de igual a igual. Dependemos de la naturaleza. No podemos pensar nunca que la dominaremos. Es como cualquier relación. No hay prisa. Lo que importa es la gente. Y no se trata de sacar platos a lo loco. No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Esta pequeña comunidad espiritual ha encontrado la respuesta a muchos desafíos de la vida moderna. La pregunta es si el resto del mundo occidental tendrá las ganas y el tiempo como para seguirles.